¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en las Tierras Sombrías. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo subiremos de nivel del 50 al 60 con nuestros personajes secundarios. Vamos a ver las opciones y sus características. ¡Vamos allá! ¿Cómo subiremos con nuestro personaje secundario? Pues es muy sencillo, pero antes vamos a recordar brevemente cómo se sube el personaje principal para luego comentaros el nuevo sistema. Bueno, con nuestro personaje principal iniciaremos nuestra aventura en Ciudadela de la Corona de Hielo. De aquí nos mandarán a las Fauces para realizar una pequeña gesta para salvar a varios líderes de la Horda y la Alianza. Una vez completamos esto, vamos a viajar a Bastión, a Maldraxxus, a Ardenwell y Revendreth por ese orden. ¿Vale? Y no podremos viajar de un mapa a otro sin haber completado lo anterior. O sea, por ejemplo, de Bastión no podemos pasar directamente a las misiones de Revendreth. Va en un orden. ¿Ok? De esta forma, cuando realizamos toda la campaña y llegamos a nivel 60, podremos elegir nuestra Curia. ¿Vale? Solo hasta ese momento podremos elegir la Curia. Y a través de ahí desbloquear las misiones de Mundo y todas las opciones que nos ofrece Shaduland. Con el personaje secundario esto no va a ser así. Una vez iniciamos nuestra aventura, completamos Corona de Hielo, completamos la gesta de las Fauces, y nos ofrecerá dos posibilidades para alevear nuestro personaje. La primera, y os lo voy a enseñar aquí. Vamos allá. La primera, realizar exactamente lo mismo que nuestro personaje principal. O sea, realizar la cadena de misiones de la campaña pasando de un sitio a otro. De Bastión a Maldraxxus, de Maldraxxus a Ardenwell y de Ardenwell a Revendreth. Visitando toda la historia de las tierras sombrías. Es una forma cómoda de hacer lo mismo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, os conoceis las misiones y ya está. Lo hacéis. Ahora, la opción nueva. Es básicamente que hagamos lo que nos dé la gana. Esta opción nos da la oportunidad de a nivel 50-51, dependiendo de a qué nivel salgamos de las Fauces, si tenéis activo el modo de guerra o no, poder realizar directamente misiones de mundo. Misiones secundarias, objetivos de bonificación y mazmorras. Todo eso, si elegimos esta opción, ya estaría abierto. ¿Ok? Además, digamos todos los habitantes de las tierras sombrías ya nos conocerían. Tendríamos los vuelos abiertos, los mapas disponibles, podemos viajar de Bastión a Revendreth, de Revendreth, a Maldraxxus, de Maldraxxus a Ardenwell, sin ningún tipo de restricción alguna. Nada. Podemos viajar por cualquier lado. Además, elegiremos nuestra curia directamente. Una vez elegimos esta opción, ya nos van a ofrecer la oportunidad de elegir una de las curias. Directamente. Juega pintando bien. Y no solo esto, sino que si elegimos esta opción, y esto hay que tener cuidado, no podremos volver atrás. O sea, si elegimos esta opción, no podremos completar la cadena de misiones, la campaña en orden. Esto es importante que lo sepáis. ¿Vale? Porque no hay forma de volver atrás. Perdón. Si elegimos esta opción, la de la línea de la historia, sí tendremos la oportunidad de elegir la otra. De cambiar. Pero si elegimos esta, no. Eso es importante. ¿Qué ventajas tiene esta opción? Pues tiene varias. Lo primero es que podéis levear donde os dé la gana. Y haciendo lo que queráis. ¿Qué queréis hacer, mazmorras? Hacéis mazmorras. ¿Queréis hacer misiones de mundo? Pues mirad, tenéis todas las misiones de mundo disponibles para vosotros. E incluso ya tenéis misiones que os otorgan repudación. Y como, por ejemplo, aquí una de Maldrax. Una de Maldrax, yo digo de Bastión. Que os da ánima. Ya podéis ir consiguiendo ánima para vuestro personaje secundario. Tenéis desbloqueada la curia. Podéis ir avanzando con ese tema. ¿Queréis hacer misiones secundarias? Haced misiones secundarias. ¿Queréis hacer misiones de campaña? Tenéis misiones de parte de la campaña. De hecho, ya os digo, en Orivos, una vez elegís la curia, os van a decir si queréis ir a uno de los cuatro mapas. Pues id donde vosotros queráis. Tenéis toda la elección del mundo para vosotros. Todo. Absolutamente todo. ¿Queréis hacer los objetivos de bonificación de los mapas? Los vais a poder hacer. Aquí no se ve ninguno porque no tenemos desbloqueado Bastión. Pero si fuésemos, por ejemplo, para acá, desbloquearíamos uno de estos objetivos de bonificación. Total libertad. Sí que es verdad que si hacéis la opción de la cadena de la línea de misiones de historia, pues es más lineal saber lo que tienes que ir haciendo, vas paso a paso, pin, 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 y hasta que lo completes. Pero esta opción te da mayor libertad, por ejemplo, y dices, bueno, pues no quiero hacer ninguna misión. Pues cojo todos los días y para elevarme el personaje secundario lo único que voy a hacer son las misiones de mundo. O las misiones que me dan ánima. O las misiones que me dan equipo para irlo equipando poco a poco para cuando suba de nivel. O los duro de mascotas. Mira, quiero talismanes porque necesito un huevo de mascotas. O me quiero comprar mascotas. O las quiero vender. Pues venga, me hago solamente las misiones secundarias de mascotas. Las misiones de mundo, mejor dicho. Que me apetece, oye, me gusta Revendred, que es el mapa que más me gusta. Pues venga, me hago todas las misiones de Revendred. Y luego me pongo a hacer sus diarias. Y luego me hago mazmorras. Porque los otros mapas me parecen una vergüenza. Lo que queráis. Ya digo, esto es un ejemplo, ¿vale? Que nadie se lo tome a mal. Es simplemente un ejemplo que ponemos. Una libertad enorme. Os recuerdo. Las opciones que tenéis para elevar con vuestro personaje secundario. Si elegís la opción normal. La opción de la cadena de misiones. Pues ahí está. Igual que personaje principal. Realizáis la cadena de misiones. Pasáis por Bastión. Maldraxxus. Ardenwell. Y Revendred. Y luego desbloqueáis vuestra curia. ¿Que no queréis eso? Que lo que queréis es una opción mucho más amplia de hacer lo que os dé la gana por las tierras sombrías. Pues cogéis la segunda opción y tendréis para hacer. Misiones secundarias. La campaña. Como queráis, además. Como queráis. O sea, id a la campaña como os dé la gana. Misiones de mundo. Las mazmorras. Tenéis todo. La curia desbloqueada. Si es que tenéis todo. Yo creo que es la opción mejor. Sí que es verdad que si utilicéis esta opción no podréis volver a la primera. Pero oye. O sea, yo que sé. Es que puedes hacer parte de la campaña. O sea. Yo que sé. Está todo desbloqueado. Todo el mundo os conoce ya. Yo creo que es una maravilla. O sea. Yo creo que esta opción es la mejor y la más cómoda sin lugar a dudas. O sea, es que sin lugar a dudas. Yo no le veo. No le veo pegas por ningún lado, la verdad. No le veo ninguna pega. Ahora vosotros juzgáis. Juzgad, perdón. Juzgad, perdón. Que no sé ni hablar, carajo. Podéis dejar abajo en los comentarios vuestra opinión sobre el tema. Y me interesa saber qué opináis sobre esto. Yo creo que es, la verdad, que bastante positivo el que se llegue a dejar una mayor libertad para nuestros personajes secundarios. Nos hemos tragado toda la cadena de misiones con el personaje principal. Y ahora con el secundario, pues, o hacemos lo mismo o vamos a nuestro aire. Que yo creo que, pues eso, da una libertad mayor y una sensación de poder querer subir mayor cantidad de personajes. Creo que está bien. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.